La alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz firmó, junto al gobernador regional Rodrigo Díaz Werner, los convenios para el traspaso de recursos y posterior ejecución de proyectos en la comuna. Lo que hoy día no está aprobando el gobierno regional, casi 1.500 millones de pesos son necesidades de la comunidad y por eso están acá nuestros dirigentes de las distintas organizaciones sociales. Son necesidades que ellos nos han llevado al municipio para poder, con nuestros profesionales, preparar proyectos y entregar al gobernador regional. Tomé es una comuna de la región del Vivo Vivo, el equipo municipal que lidera Ivonne Rivas. Ha presentado cuatro iniciativas, estas fueron aprobadas, hoy día estamos firmando los convenios y pronto llegarán estos casi 1.500 millones de pesos para iniciativas que han surgido desde la base de la comunidad. Esta acción permitirá adquirir 19.000 contenedores para residuos sólidos, construir la cancha de fútbol 5 en Rafael, reponer refugios peatonales en los sectores El Santo y Cerro Estanque y por último el financiamiento de estudios para el diseño del Bypass Punta de Parra y Chato. El gobierno regional traspasa cerca de 1.500 millones de pesos al municipio para invertir con la comunidad y uno de estos proyectos importantes es un contenedor por vivienda para cada uno de los hogares de la comuna. Eso es para poder tener un mejor manejo de la basura en cada uno de los hogares de los tomesinos y tomesinas. Nos dieron a conocer la cantidad de proyectos y la cantidad de dinero que vamos a invertir en nuestra comuna, se agradece enormemente. Y lo de los contenedores es un beneficio que estábamos esperando hace tiempo, y somos privilegiados, digámoslo así, porque vamos a recibir, cada hogar va a recibir ese contenedor. Y agradecida de que estemos acá con la alcaldesa, importantísimo de que nos tomen en cuenta y que necesitamos mucho del municipio. Hoy se firmó el convenio para la multicancha, que es tan esperada por Rafael, la que va a poder servir para todos los jóvenes que practican deporte como para toda la comunidad. Así que muy agradecida por toda la gestión que ha hecho nuestra alcaldesa, en beneficio de, no solamente de Tomé, sino también de Rafael y de todos los sectores que componen la comuna. La primera autoridad comunal agradeció al gobernador regional, a los consejeros y consejeras regionales, y a los dirigentes y dirigentas que acompañaron en la ceremonia, que son los encargados de canalizar las inquietudes de los vecinos y vecinas.